15 de marzo de 2019, 5 y 52 de la tarde votación de principio en favor de 48 selecciones en el Mundial Qatar 2022 en lugar de 32, Mundial de Clubes con 24 equipos en 2021, Gianni Infantino recibió este viernes el Miami un plebiscito del Consejo de la FIFA, que también aprobó el uso del videoarbitraje, VAR, en el Mundial Femenino de Francia a mediados de año. A pesar de las dudas suscitadas por la situación geopolítica en el Golfo y el bloqueo impuesto a Qatar por sus vecinos, el Consejo de la FIFA aprobó las conclusiones de un estudio de viabilidad realizado por el organismo que considera, posible, pasar a 48 equipos a partir del 2022. Nuestra misión es seguir desarrollado el fútbol y seguir mejorando la calidad por eso queremos aumentar a 48 equipos, el Mundial en Qatar 2022, dijo Infantino en rueda de prensa, conocemos la situación de la región. Qatar está abierto a esa opción, la ampliación de 32 a 48 selecciones, y veremos lo que se puede hacer. Exploraremos las posibilidades y en junio habrá una proposición al Congreso, agregó, para ser más convincente. Infantino había dirigido a los miembros que representan las seis confederaciones un estudio que demostraba que este gran formato podría garantizar ingresos adicionales de entre 300 y 400 millones de dólares, entre 265 y 354 millones de euros, pero para pasar de 64 encuentros, en un formato de 32 equipos a 80, habrá que disputar partidos fuera de Qatar, en un país vecino, ningún país es favorito, aseguró una fuente cercana a la FIFA. Cinco países pueden manifestarse, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Oman y los Emiratos Árabes Unidos. La FIFA y Qatar tienen ahora dos meses para encontrar el país vecino que pueda albergar partidos. La decisión final corresponderá al Congreso de la FIFA, que se reunirá el 6 de junio en París. Debido al actual bloqueo impuesto por Bahrein, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a Qatar, la participación de estos países en la organización del torneo conjuntamente con Qatar implica el levantamiento de este bloqueo, en particular el levantamiento de las restricciones a la circulación de personas y bienes, destacó el estudio de viabilidad de la FIFA, pero el problema va más allá del fútbol. Para James M. Dorsey, investigador de la Escuela de Estudios Internacionales S.E. Rajaratnam de Singapur, entrevistado por la AFP, si Qatar organiza el torneo sin Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, pero con Oman y Kuwait, esto podría agravar la situación política en la región. La crisis en el golfo no se resolverá jugando al fútbol, requiere una resolución conjunta o un acuerdo que salve la cara, anotó. UEFA-UBS Mundial de Clubes 2021 Otra victoria importante para Infantino es la creación de un Mundial de Clubes con 24 equipos que contará con una edición piloto del 17 de junio al 4 de julio de 2021. «Tendremos en 2021 una verdadera Copa del Mundo de Clubes que sin duda tendrá un impacto fantástico en el fútbol de los clubes de todo el mundo», aseguró el mandamás de la FIFA. «Esta medida encontró una fuerte oposición». La UEFA, que reprocha a Infantino su opacidad y la falta de concertación, votó masivamente en contra este viernes, considerando que el calendario internacional debía ser previamente discutido. La Asociación de Clubes Europeos, ECA, anunció, por su parte, que los grandes clubes europeos boicotearían la competición, aunque frente a las decenas de millones de dólares prometidos cada cuatro años a los participantes, las posiciones podrían cambiar. La Asociación Europea de Clubes, ECA, que representa a 232 clubes y es presidida por el italiano Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, se «opone firmemente a la aprobación de una Copa Mundial de Clubes ampliada», advirtió en una carta a Infantino y a la que tuvo acceso la FP, además de Agnelli, la carta está firmada por Pedro López. «Giménez, vicepresidente del Real Madrid, Onaser Alkelaifi, presidente del PSG, así como los presidentes del FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester United, nos oponemos a esta versión del Mundial de Clubes en 2021 y votamos en contra», explicó Reinhard Grindel, presidente de la Federación Alemana, que representa a la UEFA en el Consejo de la FIFA. Sin embargo, la UEFA es minoritaria y solo cuenta con nueve de los 37 miembros del Consejo y solo siete estuvieron presentes el viernes en Miami. El máximo órgano rector del fútbol mundial también validó el uso del video de asistencia arbitral VAR en la Copa Mundial Femenina en Francia 2019, 7 de junio. El VAR se aplicó por primera vez en una gran competición internacional con motivo del Mundial 2018 en Rusia.